buenos días alberto mira ya quedan escasos minutos aquí para acabar con todo el paseo este te lo digo porque están también los de él los del canal del río de lesla si tienes que agilizar algún tipo de trámites o algo el camino está preparado ya prácticamente venga buen día